¡Volviste a Siempre Libre! ¡Volviste a Siempre Libre! ¿Qué tal? A ver, vamos a estar acá. ¡Qué grande, Paco, querido! ¿Cómo andás? Dejando atrás el mundo anterior, el mundo que no vuelve más, por suerte, que tenía tantas cosas malas, ¿no? Empezando a entender estos cambios de paradigma, me imagino que vos también. Sí, bueno, la verdad que hoy venía reflexionando un poquito, charlando con amigos, yendo al supermercado, vivenciando secuencias, la gente ya se está poniendo muy loca. Vos estás un poco acostumbrado al encierro, digo, cuarto de hotel, aviones, combis, estudio de grabación. Es como que no es nuevo para vos. No, no es nuevo y he estado mucho tiempo encerrado en casa, pero de todas maneras esto ya es más complejo, porque tiene como esa sensación de que no se sabe el devenir, si hay futuro, si nada. Y el encierro genera, yo te lo digo porque no solo lo veo por ahí, voy al supermercado y hay gente que ya está hablando sola, o cosas raras. O mis propios amigos, hoy, viste, yo veía a un amigo mío que me mostraba por el teléfono que se había comprado semillas, cosas, y empezaba a nombrarme un montón de cosas ya muy raras. Che, Juaco, está bueno lo que hablás, y me meto el título de tus canciones como loco un poco. Yo tengo la teoría que todo el mundo, que todos estamos locos, pero que hay algunos que lo saben como direccionar para que socialmente encaje, y ahora vos ves la locura generalizada. Es un poco así, ¿no? Que estamos todos medio chifletes. Y sí, bueno, cada uno tiene sus locuras, como el tema que dice Charlie García, cada cual tiene un tripe en el bocho. Eso es una buena frase, eso es real. Pero ahora en particular, yo creo que, no sé cómo te está pegando a vos, pero, por ejemplo, yo estoy compartiendo, ves, acá lo tengo a mi hermano acá y la tengo a mi hermana por el otro lado, como mi viejo, ellos son, viven con mi viejo, ¿no? Pero como mi viejo es mayor, se vinieron a vivir conmigo, mis dos hermanos. Por el peligro de que mi viejo es población de riesgo, no sé cómo se llama. Todo eso, sí. Sí. Está bueno que te has acompañado igual. Claro, de última, por eso, medio que manejamos, no sé, tenemos con quién charlar, con quién compartir este momento tan incierto, pero mis amigos y gente que está sola se está empezando a, ya cuando los miro por una charla, ellos ya parecen como monstruitos, ¿viste? Me lo nombrabas a Charly recién, qué locura, ¿no? Hoy con el diario de ayer y viendo el inicio, ese primer álbum de tours que para mí cambió, refrescó, ¿no? Lo que venía ocurriendo con la música en Argentina. Yo digo el primer álbum de Britpop de la Argentina, en ese momento me pegó así, ¿de acuerdo? Qué loco que Charly los bancó de entrada, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, se recopó, y se recopó siempre, no sé por qué, pero supongo que tenemos como influencias en común, ¿no? También, los Beatles, los Rolling Stones, The Who, los Kings, todas esas cosas que medio que son de influencia directa con el Britpop y nosotros también, también él es muy The Who, ¿viste? Muy fanático de Pete Townsend. Entonces, por ese lado, enganchó mucho con nosotros. También Lea tiene la cara parecida un poquito a Pete Townsend también, y eso al chabón le flasheaba. Mirá, mirá. Sí, a Pete Townsend, medio como que lo veía. ¿A vos creías que te decían Jagger o no, en una época? Me decían un poco sí Jagger. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Che, y Joaco, qué loco, ¿no? Porque hoy que los featuring son tan normales. Perdóname, qué tarada que es la gente que pone lo de más duro que el bebé, los tarados que ponen, ¡eh, está re duro! ¡Por favor! Espejito, espejito hace, hace. ¿Qué le pasa, flaco? Dale. Dale. ¿Para qué se meten aparte, para decir eso? Dale, dale bola. Qué gracioso. Sí, total. Che, te decía, Joaco, qué loco que esa fue un featuring, ¿no? Fue como una colaboración en un momento donde en la música o en el rock argentino no había colaboraciones, y hoy sean tan comunes, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Igual toda la onda con Charlie se fue profundizando con el tiempo, y si yo te tengo que decir, la verdad que cuál fue el pico fue cuando presentamos el disco Odisea en Vorterix, que él vino, porque hasta vino a ensayar con nosotros, ese fue el momento máximo, de máxima conexión con él. Fue una locura para mí que el chavo, me imagino, porque me acuerdo que había, no sé, había sucedido la mitad del espectáculo con él, se bajó el telón, y de repente se escuchó, nadie sabía que estaba Charlie García, y se escuchó la voz del chabón, imagino lo que debe ser, lo lindo que debe haber sido para la gente que estaba presente ahí, ¿no? Total, total, sí, histórico. Joaco, dejame darte tres medallas, elegime la que te colgás con más orgullo. Primera medalla, ser uno de los generadores de materia prima para las hinchadas de fútbol, al punto que llegaste a Asia con una melodía y que hinchadas del fútbol asiático, no me acuerdo si era en la esquina o en dónde, estaban con tu melodía. Primer medalla. Segunda medalla, creo que son de los, en los últimos años, de las personas que más número uno metieron en la radio, o sea, canciones que en la radio no pararon de sonar a nivel rotación, como que era elegida, si querés, por musicalizadores de radio, que era la manera también de difundir música. Y la tercera, que estás presente en absolutamente todos los casamientos de la República Argentina hace miles de años, lo que implica ser el soundtrack del momento más feliz de mucha gente, ¿no? Digo casamiento, fiesta de 15, evento corporal. A mí lo que más me, de todo esto, lo que más alegría me da y lo más importante es que el grupo siga manteniéndose vigente con canciones nuevas. Que nosotros hayamos regresado después de haber tenido un parate de varios años y estar de vuelta con canciones, disco nuevo. Si vos te pones a pensar, desde que nosotros, desde que el grupo volvió hasta acá, la cantidad de temas que sonaron en la radio nuestros nuevos y que ahora siguen volviendo a sonar, porque vos ahora escuchás, por ejemplo, en la tele está sonando Pasos al Costado, en la radio Magia Blanca, y voy llegando, y voy dejando atrás ahora por acá, ¿entendés? Entonces, de repente... Carco Bain, yo me acuerdo, cuando veía los charts de radio, en los seis primeros meses que se lanzó la canción, no me acuerdo en qué momento llegó a ser la canción más rotada de las radios. Sí, 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 la número uno. Y después, al margen de por ahí de que sea la más rotada o la no más rotada, pero lo que sí es lindo es que sean muy buenas canciones, que tengas... Porque si vos te pones a pensar, ¿viste? Los grupos tienen como un pico de creatividad en un momento, y después eso se diluye un poco. Y es muy común que eso pase. En cambio, en Turf, como que siempre, ¿viste? Es doblar la apuesta, doblar la apuesta. O sea, yo creo que esta canción que suena ahora, la voy dejando atrás, tiene mucha fuerza. A mí me sorprende, cuando la escucho, como que me renueva la... Es como volver a escuchar por primera vez Turf, a mí mismo, ¿eh? Yo poniéndome como el primer crítico de lo que nosotros hacemos, ¿entendés? O sea, yo tengo que... Yo soy el primero que va a decir que es una mierda, o que no lo voy a poder disfrutar si realmente no me convence. Totalmente, totalmente. Sí, sé que tenés la vara alta. Y además, hay ya una cuestión de legado, ¿no? Yo me imagino que con Lea y con todos los muchachos, ya piensan en el repertorio que va de Hardtour, digo, en ese repertorio de la música popular argentina, ¿no? Sí, sí. Y la verdad, es muy lindo la sensación de tener que hacer un disco nuevo a la vista, porque nosotros ya íbamos a entrar a grabar la primera semana de abril. Habíamos ya empezado a laburar con el Mosca de Dos Minutos, perdón, el Mosca de Los Decadentes y Mariano, y hemos empezado a laburar dos temas que íbamos a grabar. Ya teníamos bloqueado el estudio para la primera semana de abril. Bueno, ya fue. Pero yo teníamos, tenemos todo el disco nuevo de Meado, ya listo para, tenemos 14 canciones, todas resueltas, con un montón de contenido en la letra, un montón de música. ¿Vos escuchás, por ejemplo, viste, como la canción Cuál, que es la anterior a esta, que tiene toda una letra recontracopada, adulta y linda a la vez que habla de amor y la falta de conexión? Cuál, cuál, cuál. Claro, es lindísima. Aparte, es doble sentido, viste, que vos la escuchás, una vez si pensás una cosa, la escuchás otra vez y te llevas a otro lado. Claro, pero es súper linda y como que la podés, como que nosotros, no sé, tengo 45 años, o sea, no puedo estar tampoco tirando cualquier pelotudez, digamos, ¿no?, a nivel contenido, si no me voy a quedar como un pelotudo. Entonces, me parece, yo me siento conforme y satisfecho con poder seguir haciendo canciones de rock, que es un lugar medio desopilante, y poder tener estas dos canciones nuevas, como adelanto estas dos canciones del disco, yo me siento muy tranquilo, muy contento, con el grupo estamos muy contentos de tener este material. Yo me acuerdo cuando estaban trabajando con los productores gringos, ¿no?, también, que en su momento les daba como una psicodelia, ¿siguieron en contacto con ellos? ¿Con...? Con... Con... No. No. No, no. Con un cintito, digo yo. No. No, no. Debe estar re jodido, porque... En Brooklyn es donde están los camiones con los muertos, boludo. Pero hay imágenes de... Camiones gigantes con muertos, boludo. En Brooklyn. Era de Brooklyn. Will. Mirá, mirá, mirá. Che, vos sabés que ahí están dejando preguntas, como Paula Alfaro, que dice, me gustaría saber cuál es su álbum favorito, es Tony, por qué. Yo les pido que veas, al lado de los comentarios están las preguntas y respuestas, los Q&A's, que tienen el simbolito de pregunta, como por ejemplo acá, que dicen, sobre el final de la conversación con Juaco, yo le voy a poner... Le voy a poner eso, así las puede contestar. Te contesto la de Pau Alparo. Mi disco favorito de los Stones, al menos mío, es Exile of Main Street. ¿El tuyo? También, obvio. Y eso que... Eso que los discos de los Rolling Stones, al menos tienen cuatro que son... mortales. Tipo Let It Bleed... Pero pasa que lo que pasa es que Exile of Main Street es como el mejor disco de la historia del rock and roll. Porque... Para vos. No, bueno, ponele para mí, pero si interpretamos el rock and roll como la música esa de rock que inventaron los Rolling Stones, ese ritmo en 4x4, que es tan alegre, como del disfrute de la vida, de un canto a la vida, el disco más feliz de los Rolling Stones es ese. Es Exile of Main Street. Y el documental, que hay un DVD buenísimo, hermoso, que es cuando se exilian los Rolling Stones a Francia. Y cada uno se va a una mansión distinta. Mansiones hechas mierda. Que es alucinante la historia, porque se van, como en una tribu, vos lo viste el documental, ese es bárbaro. Son hippies, viste de... Pará, y los primeros que hicieron el home studio, si pienso. Tan cual. Tan cual. ¿Quién grabó en las casas en su momento? Y ellos como que tuvieron que negociar con el C, y ellos tuvieron... Hablando de eso, Turc siempre se mantuvo con su mismo equipo de laburo, a ese nivel, digo, con Alberto, con Juanchi, ¿es parte de la familia? Sí, pero no solo ellos, sino toda la gente que labura con nosotros. Los chicos de la técnica, del staff, o sea, realmente se formó, o somos un grupo, no solo de cinco músicos, sino de... como 15 personas. Si contás todo Popart, Popart son gente divina. Y son como ocho personas. Y si los empecé a contar, la verdad es que es un equipo de laburo que ya tiene 20 años, más o menos. Y muy lindo, muy linda la experiencia que yo puedo transmitirle a alguien que quiere dedicarse a tener una banda de rock. ¿No? Sin duda. Sí, de hecho te veía muy pibe en el Quilmes Rock, pero muy pibe. Me encantó, saltando como... ¿Sabés qué me mató? El final. No sé si pudiste ver tu propia transmisión. ¿Cómo cierran vos saltando como de nada? Parecía Robert Plant con Jimmy Page, ¿viste? Sí. Qué chapas tenía ahí, ¿eh? Pero... No te podés quejar. Pero vos sabés que, mirá, estaba esa... Nosotros cantamos Cuatro Personalidades, que es una canción que, no sé si es... No me acuerdo si es del mismo disco o no, pero no es tan lejana, no es tan distante del año que se hizo. Y fíjate que la tocamos como si fuese un tema nuevo, con Vicentico súper entusiasmado, junto con nosotros, todos felices de estar tocando ese tema que podríamos decir, es un tema que tiene 18 años y no va más, no, todo lo contrario. Elegimos tocar ese porque nos parecía divertido la secuencia de tocar ese, porque si podríamos haber tocado... No sé, así que... No sé, yo no me quiero casar. Yo no me quiero casar y se hace un escándalo también. Al cual. Fuera de joda. Es increíble cómo las canciones van tomando vida propia, ¿no? Porque Pasos al costado, no sé, no hay noticiero de Argentina que no la ponga y es como una canción emotiva para montones de videos de personas como que la usan para recordar cosas. No me quiero casar y usted es muy loco que la pongan en todo el casamiento. Es como el anti-mensaje y el pogo, ¿no? Ahí yo creo que es el pogo más grande de Turf. Sí, ese es el momento. Por eso, ese tema, aparte nosotros, si bien vamos modificando la lista y con el pasar del tiempo también vamos involucrando los temas nuevos, el momento que siempre dejamos para el final es esa canción, pero porque ya es como parte del ritual de la gente que viene a ver el concierto de Turf. Es el ki-ki-ki de Turf. Sí, quieren tener esa manera de terminar el show. Y bueno, la verdad que es una de las canciones más populares del rock nacional, capaz. Pasos al costado también. Pero, por ejemplo, vos decís en cualquier lugar donde estés de la Argentina, decís ¿te jodes si me abro una birrita? No, por favor. Mirá la que me mandó la gente de... Lo único malo es que no tiene alcohol, pero por una buena... Me encantaría acompañarte, pero no tengo. No, mirá, y esta igual es alcohol free, no tiene... Porque, ¿qué hicieron? Con el no alcohol que está acá, hicieron alcohol en gel para donar, así que saludos a la gente de Gilme de Budweiser que no... Salud, a ver, hago el top 5 de tour, a ver si me olvido alguna. Sin duda que está Pasos al costado, no me quiero casar, Loco un poco, Loco un poco fue un tremendo hit. Sí, Loco un poco fue el primer... El primer hitazo de pop art y también el primer... La primer... Me parece como la primer novedad. Vos cuando empezamos la entrevista dijiste que nosotros fuimos como la punta del iceberg del Britpop acá en Argentina, ¿no? Bueno, Loco un poco tiene algo medio de música británica. Yo me acuerdo que... Esto es súper para entendido, ¿no? Pero... Por ejemplo, esos arreglos de brases, ¿viste? Eso viene de un músico que se llama Divine Comedy, súper orquestal, un músico inglés muy, muy orquestal, que por ahí, ¿viste? Para ese momento de la Argentina no existían ese tipo de arreglos dentro de un formato de canción pop, ¿entendés? como fanfarrías o arreglos de... Total. ¿Viste? Nada que ver. Un beat al mango, el beat, el tempo ahí. Al mango. Al mango. Muy madness también de los momentos, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero en ese momento, más que Brit Pop, yo te decía, había una corriente muy fuerte, me acuerdo, entre Oasis y Blair en Inglaterra, y acá estaban ustedes, estaba Babasónicos, que estaba dentro, el rock sónico, ¿no? También, Juana, ¿qué más estaba en esa época con ustedes? No, pero lo que pasa, bueno, sí, éramos, o sea, sucedía al mismo tiempo, pero los Babasónicos y Juana la Loca y los brujos y eso, lo que vos decís, que era la movida sónica, que sí lo era, era anterior a nosotros. Yo fui público de eso. Ah. Yo fui público. Después de una carambola por ser público, me meto a tocar en Juana la Loca una guitarra, pero yo tenía diez años menos que Rodrigo, el cantante. Tengo. O sea que nosotros, por ejemplo, somos dos generaciones posterior a Babasónicos, somos públicos de Babasónicos. Bueno, yo no soy público de Babasónicos, no, lo he oído ver muchas veces, no es una banda que yo, en particular, haya ido a escuchar, yo era más de los ratones paranoicos, pero, pero, bueno, son más grandes. Pero pará, es verdad, vos venís del árbol genealógico, de los ratones, sé la pasión de Papo, también, ¿no? De toda esa escuela. Sí. Pero, de repente, al lado tuyo, también empezó todo lo que fue el rock argentino, ¿no? Claro, Recu Machu, Ilya Curiani, Ilya Curiani. ¿Viejas Locas? Viejas Locas es contemporáneo, sí. ¿Viejas Locas es contemporáneo? Sí. Sí, sí. De hecho, hay una entrevista que nos hicieron en el CID Clarín, un primer espectáculo, no me acuerdo, que fue cuando arrancamos Viejas Locas y Turf, para los comienzos, que éramos Piti y yo la tapa. Mirá. Como digamos, como nos cildaban a nosotros de Rolinga Cheto y a ellos de Rolinga Barrial. Peligrosos Gorriones, dicen ahí también, ¿es verdad? Pero Peligrosos Gorriones también es más anterior. Es más anterior. Es de La Plata, me acuerdo. Venía ahí. Che, Juaco, ¿y qué? ¿En ese momento te hacían bullying por Cheto? Tampoco es que sos tan cheto, o sea, no, no, es que es loco, ¿no? Es como que antes era, era distinto, ¿no? Era como que había que sacar carnet y esperar 10 años a tener una oportunidad y firmar no era para cualquiera. No es como ahora que grabo y lo pongo en internet. Sí. Sí, yo no sé, lo de Cheto o no Cheto, yo nunca fui Cheto porque no, no, no vengo de, no soy Cheto, pero por ahí tiene que ver con con que y aparte que nuestra, no sé, nuestra música no es Cheta o sí, no sé, no sé cómo es la música Cheta. Además no tiene nada malo es el Cheto, pero yo digo, había un bullying, o sea, cuando alguien trataba de decir No, pero Cheto me imagino a un chabón de San Isidro por ahí que más tirando a una camisa, a alguien que usa camisa blanca, auto blanco. A Cerati también le decían, ¿viste? Sí. Claro. pero no sé, no importa. ¿Qué relación tuviste con Gustavo? No. Me acuerdo que cuando se separó Turf, yo armé Sponsors y tuvimos una charla cómica porque él me dice, me dice, ¿armaste un grupo nuevo? y yo le digo, sí, ¿cómo se llama? Sponsors. Me dice, no me gusta. Le digo, cállate, que vos le pusiste Soda Stereo, ¿verdad? Soda Stereo es el nombre más feo que puede existir de un grupo en el mundo. No hay más feo. Soda Stereo, cualquier cosa. Sí, ¿y Turf? ¿Cómo es la historia real? Voy a la fuente, ¿no? Porque hay distintos mitos sobre cómo se puso el nombre de la banda. ¿Cuál es la verdadera historia? Bueno, la verdadera historia la conté muchas veces. Íbamos mucho al hipódromo, llega para... El hipódromo era como un lugar que parecía cheto, digamos, porque había caballos que eran lindísimos. Estaba esa suerte del bombiván de los años 70 que nosotros, ¿viste? Nos gustaba como esa fantasía de Isidoro Cañones, de Mar del Plata, de las apuestas, de La Noche, de Mau Mau, de... Sí íbamos a la disco, ¿entendés? Mucho de ir a discotecas muy divertidas de esa época. Me acuerdo que estaba La Age, El Dorado, El Broco, Animal, el Animal... Que tenía el techito bajo. Claro. Exactamente. Divino. Que era, se parecía a una guata. Bueno, esa suerte de vida de Noctámbula, de... yo la leí mucho en Isidoro Cañones, la escapadita a Mar del Plata, el fin de semana de Mar del Plata, la escapadita al hipódromo, a ver si zafo ganando alguna carrerita, ¿viste? Después, ahondando un poquito más en algo más metafórico y más poético, por así decirlo, era linda la comparación de que un domingo de carreras, por ejemplo, son 13 carreras y cada una tiene su emoción particular, ¿no? su desarrollo y cómo se llega hacia ese clímax que es la recta final y bueno, eso me parecía interesante como una especie de comparación con un disco que tenga 13 canciones. De hecho, estaba la recta final. El primer disco Turf arranca con la recta final y arranca con esa suerte de carrera que luego te vas a encontrar como de vivencia. Me gusta esa idea de un día de experiencia o que vas a recorrer un... No sé, me parecía... También había muchas cosas que yo sentía que tenían que ver. Por ejemplo, dentro del hipódromo, o sea, de la reja hacia adentro se acababa el mundo exterior realmente, o sea, no se hablaba más de lo que pasaba en el mundo. Estaban todos eruditos de las carreras generalmente más gente mayor de edad con cuadernos que establecían miles de carreras que habían analizado analizando los padres de los caballos, las madres de los caballos, el primo, quién los cuida. Hace un montón de estudios para poder llegar a tratar de establecer algún tipo de método para ganar. Algo imposible. Total. Che, Joaco, vos sabés que a todos les hago las mismas tres preguntas y me las saco encima con vos, así seguimos charlando. A mí me encanta repasar la historia, más allá de que la hayas contado muchas veces, está bueno, viste, como reforzar, porque empiezan, con las carreras de artistas de tanto tiempo, empiezan los mitos urbanos, viste, la Ginebra con Luca, yo estuve con Levington, la época de sponsor, la de Pila de Vida, pero pará, te hago un paréntesis y voy con estas tres. Primera, ¿qué nos puede faltar en la heladera, en la cocina, en la defensa, en la cena de Joaquín Levington durante una cuarentena, eso que te pone de mal humor y te quedas sin comida, bebida, la verdad que me gustan mucho las tutucas, tutucas tiene que haber, después, son baratas, sobre todo la parte dulce, ¿no? Son baratas. Me gustan mucho los chocolates, me gusta, como a mí me gusta mucho ver películas y series, la verdad que me tomo, viste, el tiempo para hacerlo y disfrutarlo a conciencia, ¿no? Entonces, un paquete de tutucas y una buena serie, una buena peli, ya está. Después es un poco de chocolate. ¿Y para tomar? Antes tomaba Coca-Cola, ahora tomo agua, no, la Coca-Cola me parece muy muy dulce, no sé, me pasó eso. Entraste en una del agua, entraste en esta. Sí, y no, como que me parece demasiado, por ahí si voy, hay veces que me levanto y me compro una latita de Coca, viste que hay una que es muy muy chiquitita, por ejemplo, una lata de Coca grande me parece una enormidad de Coca-Cola, pero una chiquitita me parece buena, si está muy fría, como que, pero no, no compraría más Coca-Cola, antes siempre tenía Coca-Cola en mi casa, era re importante, ahora yo no. Claro, yo no. Che, y en ese sentido, que uno va cambiando los hábitos, ahora tenés un permitido, no sé, de repente a la noche un vinito, un whiskycito, una birra, ¿tomás algo? No, no tomo alcohol. Abandonaste, 100%. A no ser que tome, si tengo una noche de fiesta donde me la pego, chavo, me la pego y me voy con todo, y sí, chupo, todo. Pero tratás de no, en tu casa tratás de esta tranca. No, no es que trate o no trate, digamos, si me la pego me cuesta mucho reponerme, como que, viste, quedo muy baqueteado durante dos, tres días y me da un poco de fiaga ya el traqueteo del recupere. Entonces trato de administrarme a conciencia, viste, tampoco transformarme en un tipo aburrido, igual no lo soy, pero como que trato de de cuidarme un poco más. Tampoco un monaguillo. No, no, eso no me sirve, eso no me sirve a nadie. Che, paso a la segunda, no sé si tenés flow, no sé si clavaste Netflix, Amazon, HBO, lo que sea, ¿qué serie o película viste estos días que te emocionó, te generó una idea, te inspiró, sacó una lágrima, una sonrisa, serie o película? Sí, bueno, veo muchas. Por empezar, cuando empezó la cuarentena, en un momento de, yo que veo muchísimas series y muchas muy buenas, de repente me encontré como sin serie buena y me volví a ver Breaking Bad, que ya la había visto, pero la vi por segunda vez. Y qué hermosura, qué linda esa dupla de Gizzy y el doctor, la verdad, eso me encantó, me encantó. Después, Pará, pará, y le entraste a las satelitales tipo Better Call Soul o el... Sí, bueno, en realidad la volví a enganchar por Better Call Soul, porque desde ver esa, cuando se me acabó, dije, más si yo me... quiero ver a Gizzy, yo no quiero ver a Gizzy. Y después de... ayer enganché una que estaba buena y que tiene algo muy interesante, que se llama Run, de correr, ¿no? ¿La viste? No. Tiene una cosa muy buena, son dos que fueron novios en la adolescencia y se separaron. Entonces hicieron un... como una... ¿Cómo se dice? Un contrato, no, un... Un trato, quedaron en... Sí. Un acuerdo. Que cuando uno le escribe Run al otro, si el otro escribe en menos de 24 horas le responde Run, se encuentran en la estación de tren y se toman un tren para viajar por Europa y se dan una semana para ver qué pasa si vuelven a estar juntos o si se vuelven a separar y vuelven a tal vez volver a escribir y pueden pasar 10 años, 15 años, o sea, y está buenísimo, de repente, ¿viste? Bueno, yo no se la quiero toquear, pero uno le pone Run y le responde y bueno, sucede eso después de 15 años que no se ven, se encuentran porque coincide justo bueno, y ahí pasa de todo, pero está buenísimo. me pareció recopada como que está bueno para hacerlo con alguien, sí. Si vos de repente analizás las letras de todo a la discografía tanto de Ponzo como tuya como de Turb, sos un tipo que le habló mucho al amor y a las relaciones humanas y a eso. ¿Sos medio un romanticón disfrazado de rockstar también? ¿Es como que adentro tuyo hay un poeta romántico? ¿Seguro? 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 Yo tengo canciones muy lindas de amor. Sin duda. Por eso. Y tengo un disco solista un disco solista que yo todavía no edité que tiene canciones aún más comprometidas de amor. Pará, pará, frená ahí. Yo me acuerdo yo me acuerdo de El Faena Charlie García que estábamos haciendo la tapa de Billornia esta tapa a ver si te acordás estamos haciendo esa tapa de Charlie qué buena que está sí, con fotito de Nora Lezano tremendo terrible foto, ¿eh? A ver los zapatos que tiene puesto qué buena que está un Charlie que acá es cuando grabó su último álbum y yo me acuerdo que llegaste vos amigos de Charlie con una mochila computadora y como que estabas grabando tu disco solo no era ni Spursos ni era tú y estabas súper cebado y tenías una cantidad de canciones yo no me acuerdo si me habías dicho que tenía 30, 40 pero un número pero escandaloso de cantidad de canciones yo te decía esto lo tiene que escuchar el mundo ¿ese es el disco que no lanzaste? Tengo varios que no lancé varias cosas uno es un disco con primero tengo compuesta una ópera rock que se divide en tres que son es un disco que yo hice con Melingo otro con Cucho de los decadentes y otro yo que son tres tres cortometrajes dentro de un que al unirlos se transforman en un largometraje si los dividí a dos ¿todo carburado anticipadamente? sí lo hice con ellos grabándolos a capela después yo diseñando la música y con cortando palabra por palabra armando lo que sería una letra como si fuese un collage como dice ese jurado de Juacucho exacto Juacucho se llama eso bueno pero no sé si es exactamente lo que vos me decís que había en el Faena pero puede ser seguramente porque todo en esa época básicamente se fue o sea hubo durante muchos años de mucha producción musical después de haber diseñado todo lo que fue Sponsors empecé allá a ir por el el disco mío Solista que ya está lo tengo listo también terminado acá en la computadora y bueno y los otros como digo viste era también mucho de ejercitar la música inventar métodos experimentar sobre todo experimentar con la música yo a mí a mí me me generó ternura porque dije este tipo tiene de las canciones más conocidas del país y estabas con auriculares con la mochila diciendo vine acá para ver a Charlie pero me vuelvo a grabar estabas como como alguien que está por presentar su primer disco como un chico de 20 años y dije uy que tendrá entre manos y estabas entusiasmado vos y eso es lo que más me gustaba los ojos brillosos no me olvido más como diciendo estoy inspirado viste y no querías dejar tu casa para volver a seguir laburando si si bueno eso pasó durante muchísimos años yo por suerte ahora puedo ser más más cuidadoso sobre todo con mi salud y y entonces viste administrar también más las situaciones no 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 dedicar mi vida 24 horas al día desde los 7 días a la semana a la música si no yo también tengo un perro tengo mi familia te entiendo pará te entiendo porque es súper interesante la música es un es como un imán ¿no? también si uno de repente quiere encontrar digo hay historias de grandes músicos la historia te llevo no sé desde Beethoven a Mozart que incluso la locura es un riesgo ¿no? de repente estar es muy riegoso y sobre todo este viste también con la computadora una vez que le empezás a sacar la ficha y se te abre el universo musical porque la curiosidad que vos tenés va de la mano con la velocidad que vos la podés grabar y la velocidad que vos podés manipular los instrumentos porque los tenés a mano vos los podés tocar no necesitas de repente muchas cosas para ya lograr o sea tenés una idea y ya la podés plasmar y bueno de repente eso se puede hacer combinado con un par de por ahí de hábitos un poco tóxicos se puede trastornar un poquito dañino para dañino y dañino para 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 todo para todo que se ven muy capos para poder manejarte dentro de esa de esa de esa de esa vorágine y vos sabés que o sea lo más adictivo es la de la música claro te iba a decir o sea y es increíble porque el otro día leía en un diario británico que decían que la generación que está entre 40 y 45 o sea las personas que hoy tienen entre 40 y 45 lo que tienen a diferencia de los PID 20 es que ellos son igual de contemporáneos el internet de los chicos de 20 y del software y vos sabías lo que era tener que ir a ensayar y que si no ibas a ensayar no tenías baterita no podías tirar un beat o no podías tener un plugin o una orquesta o lo que sea entonces hablan de que la generación entre los 40 y 45 son los que al tener la información analógica y la digital es realmente la última gran generación y como se creía que eran los PID 20 porque tenían toda la información de internet pero ahora me parece que la cuarentena también demuestra que poner un vinilo poner un VHS disfrutar un libro ¿lo sentís vos un poco eso? ¿que tenés una data que vale y que no quedó obsoleta? no, no, no no creo que ninguna data quede obsoleta no sé y tampoco me voy a sé lo que pasa dentro de la cabeza de un pibe de 20 no sé sé veo pibes de 20 que toquen o de 20 o de 25 que tienen grupos que son increíbles que tocan increíblemente bien como antes no se tocaba y que son muy comprometidos y apasionados por la música eso está bueno realmente o sea vas a ver bandas que antes no te imaginabas que pibes de entre 20 y 25 podrían tocar de esa manera que tipo a usted señalemelo ponerle eso es bien no se puede creer como tocan por ejemplo Catriel fui a ver a la banda que tiene con Paco Moroso la banda no se puede creer lo que toca parece la máquina de hacer pájaro le das le das ahí el aval ¿quién más te gusta de los pibes nuevos de esa generación que tenés el trap tenés el pop lo indie ¿qué te gustó de lo último que descubriste? esperá que están tocando el timbre a ver Mica yo no espero a nadie fijate averiguá bueno preguntá quién es el de Libri qué cagazo ¿no? esperá que me voy a servir el agua estamos hablando con Joaquín Levington un barrio un buceo se va a hacer un cafecito como Dios manda aquí en nuestro vivo de Biblio dejen las preguntas ahí como ya las fueron dejando a ver qué tal están hay muchas que son de este estilo que yo no las voy a mostrar todas por supuesto a ver si las ven ahí tipo esta está lleno de estas sos un capo pero eso es una pregunta es por eso está lleno de eso sabéslo pero cómo te quieren la verdad que ser el soundtrack mirá este puso me firmaste la viola Mar del Plata y la tengo en un cuadro ahora son cosas que por ahí ni te das cuenta y que indirectamente inspirás le haces bien a alguien es loco eso ¿no? sí eso es loco pero también es ¿quién es? no sé cervezas regalos regalos pensé que era una cerveza boludo mirá a ver ah qué buena onda qué bien ahí podemos limbrar ahora mirá y un vaso miren ahí qué locura qué marca esa a ver eso era bueno hacer a mí de la marca de temple es buena onda buena salud a la gente de temple hipa mirá sí la verdad bueno algo que creció desde que empezó tu carrera a hoy la verdad que bueno le agradezco a la gente de temple hay que en épocas de de tanta amiciadura viste también es importante ayudar a los que están ahí viste con sus pequeños emprendimientos pará te iba a preguntar qué onda tu equipo ¿no? porque de repente está lleno de gente que ahora obviamente vos sos la cara visible pero pero de repente vos tenés todo un equipo que está atrás que ahora no pueden hacer sonido no pueden hacer claro bueno nosotros tratamos de proteger o de cuidar a nuestro pequeño grupo de personas donde vemos la posibilidad que le podemos brindar o o adelantar una guita o o o no sé hacer una gran compra de comida o o conseguir algunos otros laburos con otras cosas no sé dentro de lo que podemos y de lo que nos ingineamos también estamos todos hasta la pija ¿no? imagínate que no sé no tengo ni idea cuándo vamos a volver a a poder tocar en vivo y nosotros vivimos de tocar en vivo entonces pero ahí hay como un dicho que dicen más feliz que Joaquín Levington cuando vas ahí no ojalá y uno creería ¿no? te sonás en todos lados históricamente no 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 pero aparte nosotros yo reparto mis derechos de autor con todos los chicos por igual tipo Coldplay tipo YouTube no sabía que Coldplay lo hacía igual supongo que las cifras deben ser bastante diferentes no te podés quejar pero bueno ahí tenés por ejemplo una manera nosotros dividimos todo de manera como era cooperativa o sea nosotros ganamos por igual todos de todo toda entrada del grupo se divide por igual esa fue una decisión tuya bueno yo no quiero no quiero sacar el conejo de la galera eso es una decisión que el grupo merece digamos es un grupo que merece que todos seamos iguales porque es un gran grupo unos pibes de primera todos unos compañeros de toda la vida aparte y que somos una suerte de familia total che mira hay entre los Mafio que es un gran artista dominicano vos viste que estamos en un que manda saludos de hecho mañana vamos a hablar con Mafio por la tarde vos viste que es un gran momento para la canción en español en el mundo mucho tiene que ver lo urbano el reggaetón el trap pero yo lo que siento es que Argentina antes sobre todo cuando ustedes arrancaron estaba como más aislada del mundo y que ahora el mundo está más cerca de España está más cerca de Colombia está más cerca incluso de la comunidad latina gringa vos también lo vivís eso no lo vivo desde como autor porque mi canción nunca o sea si bien viajamos 55 mil veces a México a Colombia tocamos en los festivales más importantes latinoamericanos yo creo que Turf nunca supo sentirse local por ejemplo no sé viste vos decís bueno a los decadentes les vas increíblemente bien en México o a los caligarios o a otro grupo pero la verdad porque también ellos como que se supieron asentar y viste como sentirse local en otro país que no es el de ellos yo viste que hay gente que por ahí tiene la facilidad de de irse de viaje a otro país y involucrarse con 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 la cultura local de manera como si fuese eh ciudadano extranjero a mí me cuesta o sea no termino nunca de sentirme eh como turista en otro país o sea me pasa eso eso que sé inglés y me desacuerdo bastante bien soy simpático ¿eh? ¿Pensás que va a cambiar eso en los próximos años? digo se libera esta situación se normaliza ¿crees que hay un tour sudamericano? o sea yo que particularmente viajo bastante a Perú o a Chile o a o a Paraguay en Bolivia no paran de sonar también es como es como muy loco nosotros tenemos eh tenemos mucho público eh en Paraguay en Paraguay a full sonamos un montón en Bolivia también somos grupos que que también pasa algo algo un poco raro que es como que en el exterior es un poco como como si fuese un grupo de culto de culto argentino somos como si fuese viste los tetas de Chile ¿eh? los tetas de Chile Monelo qué sé yo claro como un grupo argentino que supo influenciar a los primeros por ejemplo no sé nosotros fuimos de influencia a los Caligari sin embargo los Caligari después resultaron siendo sumamente exitosos allá nosotros fuimos de influencia por ejemplo para No Te Va a Gustar y sin embargo No Te Va a Gustar supo hacer una carrera en el extranjero mejor que nosotros nosotros somos también muy despelotados somos un grupo bastante rock and rollero quilombero y muy poco empresario profesional ¿entendés? estratégico si vos si yo entiendo muy poco estratégico generalmente y yo yo cero eso a mí me importa cero o sea yo soy como una persona que piensa en la parte artística en componer la canción voy un poquito más allá con el video y alguna que otra idea por allá pero después no me interesa no soy estratega en ese sentido nunca lo fui no me interesa no me interesa por ahí lo podría hacer pero no me interesa ¿sabés qué pensaba mientras decías eso? en qué banda influenciaron de acá y algunos algunos nombran a Tan Biónica como los sucesores de Turf vos lo nosotros fuimos una influencia de Tan Biónica Tan Biónica empezaron tocando temas nuestros covers y también después supieron desarrollarse mucho mejor de nosotros lo decís igual a mucha honra como yo hice la mía es porque yo estoy muy satisfecho con el lugar que ocupamos con la banda que tengo o sea uno siempre puede querer más o querer no sé ya pero lo que lo que nosotros obtuvimos tenemos es súper súper lindo estoy muy satisfecho o sea somos los mismos cinco que estamos desde hace casi 25 años si bien hubo un parate esa parte no significa nada significa que hubo la necesidad de frenar pero no significa que nosotros hayamos perdido nuestra banda ni mucho menos porque está mejor que nunca la banda igual ahí generaste dos cosas ¿no? porque generaste más música porque Sponsor por eso yo creo que Turf no podría haber existido hoy si no fuese que yo pude hacer mi historia el otro la suya el otro la suya y el otro la suya porque Rispico hizo dos discos Toddy hizo Club del Rifle Lea hizo Poncho yo hice Sponsor y todas las cosas que nosotros después de estar 15 años con Turf necesitábamos desarrollar necesitábamos probar yo necesitaba en lo personal testearme a mí mismo en otras en otras formas y lo hubo que hacer lo hubo que hacer pero ¿qué inferencia había? era que era un liderazgo muchísimo más marcado en Sponsor era casi solista con diferencia Turf ¿en Turf te diste cuenta del valor de la banda digamos? bueno en Sponsor yo era el director en lo absoluto total de todo hacia todo en lo absoluto y se hacía lo que yo tenía ganas y a la vez no por un capricho sino por una idea clara que yo tenía como un concepto a desarrollar que era lo que fue Sponsor que es exactamente lo que yo quería que sea te hago la tercera y la última de estas ah antes ¿viste la de Jordan? dos capítulos ¿y abandonaste? ¿sabés lo que pasa? está re bien hecha y hasta me podría llegar a enganchar pero no me gusta el básquet o no es que no me gusta sino que no lo no lo entendés tanto claro soy recontra futbolero yo ¿entendés? pará ¿y la de Messi? ¿la del Barça? no la vi y no me cae muy bien Messi ¿por qué? porque no me dio ni una alegría ese chabón boludo nada ni una ¿la dio en los Juegos Olímpicos? no me dio nada nada ¿subcampeonato no es algo? no te olvides aparte que yo también yo soy recontra maradonianos y yo vos sos de gallina y maradonianos y yo boludo una de las felicidades más grandes que me pasó en la vida fue México 86 que que yo lloré lloraba desconsoladamente ¿te acordás? sos consciente eras bien pibe igual sí pero ya me encantaba el fútbol bebía todos los domingos fútbol de primera iba a la cancha ya de los 6 años este y y viste maradona fue ver a un superhéroe y pobre Messi está bien no es que yo le tenga bronca ni mucho menos es un jugadorazo pero la verdad que me da bronca que nunca nunca pudimos traernos la copa para ojo con catal además pará si gana Qatar en números lo supera Maradona no pero no tiene nada que ver para vos es sentimental es una cuestión de no es una cuestión de pasión viste lo que sí vi fue el documental de Maradona inglés es una locura lo viste vos no ahora estaba viendo el de Sinaloa después lo más lindo que vi en toda la cuarentena lo más lindo de todo el documental de Juanse no lo vi te lo paso si querés vale te morís pero te morís es lo mejor que vas a ver en tu vida boludo porque es es hermoso es un monstruito Juanse también si bueno claro yo siempre siempre te vi como lo ves como un niño a Juanse después mirá mandame un mensaje ahora después que lo vemos por acá mandame un mensaje y yo te mando mandame el link te mando el link del documental de Maradona el inglés que tiene cosas que nunca vimos que nunca viste ahora ¿y sabés el libro de Diego? ¿eh? ¿sabés quién es? pero sí lo tengo el libro ¿sabés quién es? la persona que hizo el documental de este de Maradona la misma persona que hizo el de Amy Wenhouse y el de ¿quién es? el otro que es re groso una mina que es una genia el de Amy lo vi bueno buenísimo 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 bueno este mejor porque es el Diego que es lo más grosso que hay o sea vos lo ves no podés realmente no te entra en la cabeza como el chabón lo que generó para ¿y qué onda tuviste con el Diego a nivel personal? no yo no lo conocí nunca en mi vida no sé si lo capaz que daría un abrazo me gustaría darle pero no no tuve la suerte de conocerlo leí así miráte loco yo pensé que 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 tenías ese vínculo con Diego no 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 tuve la suerte no tuve la suerte si voy con la última vos viste que liberaron el software ¿no? por 90 días podés tener el Ableton Live el Logic el Pro Tools el software que quieras el FL para hacer música y la suya ¿y después te lo sacas? ¿y después te lo sacas? a los 90 días sí a los 90 días te lo cortas qué genios que son pero es gratis al menos es gratis me parece increíble de parte de la tecnología cómo tienen la capacidad de retirarlo que se te vaya igual después otra cosa otra cosa me parece genial de ridículo es que la la internet hay un momento donde notas que se pierde como que llega tipo si fuese aire lo podrías tocar y llegó hasta acá entonces y si cerrás la puerta no puede entrar porque golpea es lo más primitivo que vi en mi vida boludo me gusta que piense en esas cosas me gusta que piense en esas cosas pará voy con la última liberaron universidades podés estudiar en Harvard si querés física cuántica robótica las escrituras a los 45 años si yo te digo que esto dura tres meses más de estar en casa te dicen che tenés que estudiar algo que te gustaría incorporar que nunca tuviste tiempo que nunca tuviste desde cocina a física cuánto a mí me bueno como te conté que tengo en la mente hacer una ópera rock y me veo o sea realmente me encantaría me fascinaría llevarla a cabo y me gustaría mucho dirigir una película dirigir o llevarla a cabo o co-dirigir pero este tipo de wall así tipo Tommy distinta distinta muy diseñadita de principio a fin no no actualizada pero digo de pero obviamente que distinta y nueva pero digo ese estilo una película que tenga una banda de sonido todo pensado al mismo tiempo sí pero que sea de puta madre onda que que sea estrenada en las salas de cine copadas como una película que vos puedas disfrutar como si vas a ver una película buena de las que te gustan ¿en qué porcentaje está esto? ¿en qué porcentaje está? ¿en qué porcentaje la tenés la música? lo tengo todo maqueteado y diseñado grabado ya pero habría que regrabarlo y producirlo con producirlo bien porque está todo hecho por mí por mí solo y habría que hacerlo llevarlo a cabo para que tenga la calidad de un de un caso claro 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 bueno me quedo con esa Juaco cierro cierro esta charla la verdad que nos fuimos a carajo nos recontrapasamos de tiempo pero me cuelgo hablando con vos porque sos un sos un libro abierto la verdad que es un de verdad te lo digo corazón un placer poder saber en qué andás verte bien te veo re bien eso también te quiero decir te veo como te veo con pilas te veo con ganas con proyectos con turfa al mango sacando música con esa energía te voy a dar un super poder viste la película Yesterday la empecé y no no me enganché la del que descubre los Beatles que no no me enganché como que vi de repente como yo soy muy minucioso con las actuaciones como que por ejemplo corta si entiendo la veo la hago corta si veo que la pifian como que que actúa alguien tiene una mala 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 actuación o o el o el personaje flojo se me cae la por ejemplo me enganché con una serie que no tiene no tiene nada que ver con el estilo que a mí me gusta pero sin embargo de inmediato me di cuenta de la calidad de los actores y y me enganché por por lo bien que estaban desarrollando esos personajes y lo y lo bien que estaban personificados entonces viste me acomodé dentro de de mis propios parámetros de gusto y me me reacomodé y y me enganché un kilómetro porque tiene una una cantidad de diálogo estoy así casi las 5 de la tarde de la mañana pará pará habla 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 dice cero acción ché ahí ahí aparece al margen aparece Ed Sheeran él es los compositores o sea que salieron que vos los viste nacer que te llama la atención qué compositor de esos sacados que hay Ed Sheeran lo respetás grosso o no te llama tanto la atención quién es Ed Sheeran quién era el colorado Ed Sheeran de quién no lo tenés tanto a Ed Sheeran no es probablemente de en tipo Justin Bieber pero inglés ah no no pero yo estoy primero que tengo un problema de de recordar los nombres no me acuerdo de ningún nombre hay muchas veces que eso me da vergüenza porque me encuentro hablando con alguien y lo conozco de memoria pero me contraconoces estás de esa película ahora eso te voy a mostrar el tipo es re famoso re re pero además es considerado probablemente el compositor número uno del planeta que más gitana todo todo aparte no te olvides que yo soy fanático en serio me estás jodiendo parece una mezcla entre Benny Hill y el de el señor de los anillos el de Harry Potter no de siempre el Red Bull no no te van a menor olvidate olvidate el Girard escuchá cierro con esta pero por ejemplo si yo aparte yo soy re fan de de los Gallagher a mí me gusta mucho Basis y entonces viste como que yo soy vos entiendo vos me me nombrás compositor por ahí mundialmente famoso pero yo como estoy más del lado de Damon Alván y a Gorilla sí seguís a me encanta total un Brandon un The Killers sabe perfecto quiénes son o sea sí pero nunca le llegué a entender la onda mira mira y a Teguin Palace sí está bueno suena muy bien hay una corriente Arctic Monkeys está en la corriente pero por ejemplo yo a Temin para lo fui a ver a Niceto Niceto el primer que vinieron que nos trajeron los fue un plomo calmó la banda local el pie viene solo sí por ahí no era por ahí viste no no sé no no es mi estilo pero igual era un plomo el espectáculo era aburrido parece a mí bueno te cierro te cierro con esta tenés un superpoder tenés un superpoder para cambiar algo sacar o agregar al mundo que viene cuando liberen a Willy cuando se normalice todo con respecto al mundo que recibimos antes de la pandemia ese día qué cambiarías del mundo que viene le estamos preguntando a todos y tenés que incluir una cosa ¿consumir cigarros? sí yo no cambiaría esa toalla del lugar sé que cambiarían puede ser ordenar las cosas la verdad que bueno que sería todo lo que tienda a la igualdad todo lo que es favorezca la igualdad lo que dentro lo que en tiempos como estos salta a la luz las cosas que son desiguales entre las personas y se salta muy a la vista cosas que son muy injustas y realmente todo lo que lo que tienda a ser a la igualdad entre las personas bueno eso un mundo un mundo más más igual un mundo más justo capaz viste que se mantengan ciertos valores de solidaridad que que saltan también en las en las tragedias en las desgracias como las que estamos pasando viste también florecen bueno sentimientos de las personas tal vez me gustaría que eso perdure me gusta me gusta che aprovecha que te estás fumando un puchito y dicen que educado se fue a fumar afuera te hago un juego rápido un juego rápido de que llegas a 5 tenés que elegir entre las dos opciones que te doy lo único que te pido es que seas honesto con vos mismo y arranco así mirá de strokes o la ve la puerta de strokes 1-0 ganaste y llegas a 5 de strokes que clasifica o yo quería tener un lavadero de autos que se llame la ve la puerta la ve la puerta de strokes o arctic monkeys arctic monkeys un igual arctic monkeys o queens of the stone age arctic monkeys pero me encanta me encanta también pero me gusta más arctic monkeys porque es un poco más ligado a mi gusto musical a tu gusto ahí estás 2-1 ganando yo estoy tratando de meterme en tu mundo arctic monkeys o usted si no le veló arctic monkeys o mi vieja arctic monkeys no vos te llevás re bien con tu vieja o no super como está ella bien no si re bien mi viejo son re copados mis viejos los admiro mucho me llevo muy bien son muy copados bueno me alegra que estén bien a ver que banda le podría ganar a arctic monkeys a dar partitura esa arctic monkeys o oasis peroasis no está en vigencia ah vos querés con arctic monkeys si sigo con arctic monkeys arctic monkeys o usted pero ojo porque arctic monkeys tampoco es una banda que yo escucho normalmente me gusta pero no y si tenés que elegir con usted señalemelo que preferís prefiero usted señalemelo porque son nuestros dos apos usted señalemelo o indios los dos me gustan y aparte que indios me gustan mucho también y no 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 sé por qué elegiría por ahí indios porque soy más amigo de joaquín pero las dos bandas son las dos bandas son muy buenas y y hacen su música con mucha pasión y realmente viste suenan muy bien en vivo suenan bárbaros indios o barco indios porque conozco los temas y la última si ganas ganas en esta indios o herbal indios sabés que acá me hacen una pregunta de los sinvergüenzas yo este último tiempo con mi hermana con mis dos hermanos también canta mi familia es muy musical toda y entonces armamos con mi hermano una banda de swing que se llama los swing vergüenzas y y sacamos en este en esta cuarentena grabamos vía vía mail un disco que se llama la swing guentena que es el disco un disco vergüenzas un disco entero si ocho temas y se puede escuchar o si está publicado o que van a hacer si lo pueden escuchar en spotify ah swing vergüenzas mira bueno voy a ir a escuchar eso juaco la verdad no sabía escuchate los swing vergüenzas y si querés otro día podemos hacer una una nota de te cuento todo ese otro tema hemos tenido nuestro debut en diciembre pasado tocamos tres veces estábamos para triunfar y se nos cagó toda la onda una cuarentena no sabía de hecho pongo swing y me salé swing when you're winning de Robbie Williams no pero swing vergüenzas con z pero todos acá está acá está a ver la swing guentena mister sadman ahí está ah todos covers son covers de las series de swing ahí los estoy siguiendo en spotify mister sadman si clásico los cincuenta hacemos temas terribles boludo de strikers de chacperry che dale quedamos así te llamo y me contás todo si estás con tu hermana o no claro por eso bueno la hacemos juntos la semana que viene genial me parece bárbaro dale cuaco sabés el respeto que te tengo muchas gracias igualmente saludos a todos